El fundador de la ciudad de los niños Salamanca, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, creó ocho asociaciones civiles para recaudar fondos para el albergue. Con tres de ellas, llegó a reunir más de 45 millones de pesos, dos vehículos y cuatro terrenos. Podría ser más, pues no hay claridad en el monto del dinero recaudado. En 2008 obtuvo cerca de cuatro millones de pesos a fondo perdido para echar a andar una empacadora de cacahuate, misma que nunca funcionó. Se desconoce en qué se utilizó el recurso y el gobierno fue emiso en la comprobación. Pedro Gutiérrez Farías posee ocho casas y terrenos. Uno de ellos mide más de 17 hectáreas. Autoridades federales buscan más propiedades en Guanajuato y Michoacán. El gobierno de Guanajuato no sabe cuántos infantes habitaron la ciudad de los niños en estos 40 años. Al menos a 168 se les cambió la identidad durante cuatro gobiernos estatales, recibiendo los apellidos del sacerdote y una monja. En 2013, vecinos del albergue en Michoacán denunciaron irregularidades y descuido de los menores. Para evitar quejas, empleados del albergue los intentaron sobornar. Luego pasaron a las amenazas. Ninguna autoridad los escuchó y aún continuó operando el sitio, así como el hospicio de Moroleón. Defensores de derechos humanos señalan que hay un esfuerzo evidente del gobierno de Guanajuato para no investigar lo sucedido en la ciudad de los niños y para bloquear el trabajo de dependencias federales y organizaciones humanitarias que tratan de investigar y reparar los daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!